Hoy es miércoles de mesa. Hola, Roy Campos, querido Roy, ¿cómo estás? Hola, Joaquín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy no está René. Don Pepe, ¿cómo estás? Don Pepe Fonseca, muy buenas tardes. Pues, Joaquín, sufriendo, pues, este... Te digo, me vine sin nada. Aquí, a improvisar, vamos a improvisar. Como siempre. No traigo ni las frases apuntadas. Como siempre, el único que escribe es René. Sí, sí, sí. Bueno, pues, es como... Saludos, René. Sí. A ver, venga. Bueno, una provocación, Don Pepe. Yo creo que estamos viendo a la presidenta Chimbabwe enfrentando a un Trump que viene con todo, ¿eh? Porque su segundo mandato va a ser historia. Y tiene 48 meses para hacerla. Y empezó desde antes. A dos meses de tomar posesión empezó. Va a enfrentar muy, muy, muy agresivo. Y a veces siento como que la presidenta está entre dos fuegos. ¿Cuál? Con el frente externo y el frente interno. Y que no tiene el suficiente respaldo interno. A ver. Estamos de acuerdo que el partido que domina, que las élites, como en un momento lo dijo hoy en la mañana, Ciro, que es la verdad. Ahorita las élites, el poder, son todos los personajes de Morena y el partido Morena es el que tiene el control absoluto de todo. Bueno, sí. Bueno, es el gran partido. Si restablecieron ese viejo régimen, ¿por qué no ahorita Morena, aprovechando su gran capacidad de movilización, hace un respaldo, una manifestación como lo hicieron en los viejos tiempos a la presidencia imperial? Salían a respaldarle en momentos difíciles y a llenar el zócalo para demostrarle que el pueblo de México y que su partido y que todo el gobierno estaba y que todo el país estaba respaldando a la presidenta. ¿Por qué no lo hace Morena? Con López Portillo, ¿te acuerdas? ¿Eh? Con López Portillo. En la apropiación bancaria, sí. Con Echeverría después del alcolazo del 10 de junio, después del 10 de junio de 1971. Pero eso es al antepasado. Y la pregunta es por qué no hace la oposición. Pero es que es el régimen que establecieron, es el del antepasado. La oposición llevaría a 25 personas. Sí, me entiendo. Si no es que se fue otra hoy. Una cómica. Si no se pasó otra hoy, ¿no? Se quedan 24. Una cómica. Oye, a ver, Pepe, aprovechando lo que dices. Para mí, estamos ya iniciando el tercer mes de Claudio Echeverría apenas. El tercer mes. Estamos iniciando, ¿no? Empezó el domingo. 65 días. ¿Cuál es el resumen de lo que va? ¿Qué es el resumen? Para mí, tres cosas han marcado el inicio del gobierno de Claudio Echeverría. La inseguridad. No ha habido un solo día donde no sea un tema relevante. Un solo día. No digo una semana. Un solo día es donde hay un tema relevante, ¿no? Desde carros bomba, decapitados, o sea, masacres, o sea, todo. Dos, los debates parlamentarios. Donde todas las aprobaciones, ¿no? ¿Cuáles debates? Bueno, las votaciones, pero con debates. Hay debates. ¡No! Se para la oposición y dice, honorable diario de debates. O sea, porque no le hablan a nadie, ¿no? O sea, le hablan para que quede escrito ahí en el diario de debates. Pero por eso, ¿cuál es debate? Ahí sí me refiero. Bueno, puedes poner las puestas en escenas en el Congreso, ¿sí? Bueno, yo sí le quería llamar debate porque no hay duda de la votación. No, yo no. Pero el debate se da. Yo no. El debate se da. Yo no. Yo difiero de ti. No hay debates. Incluso algunos debates hasta buenos, hasta interesantes. Sí. Pero bueno, sobre la reforma judicial, la supremacía, o hasta los vapeadores. Pero es lo que ha marcado, el segundo punto es la política en el Congreso. Yo lo ganaría, si me permiten hacer un paréntesis, la herencia legislativa de López Obrador. Sí, la agenda legislativa desde aquel 5 de febrero. Lunes 5 de febrero. Sí. Todas esas iniciativas vienen del lunes 5 de febrero. Y se han empezado a discutir desde el 1 de septiembre. Cuando tuvo mayoría López Obrador. Cuando logró la mayoría. Y luego en el Congreso, en el Senado, cuando la logró. Digámoslo así. El golpe de los yunes. Exacto. Que aprobó ese voto 86 de yunes. Es el que aprueba. Ojo, es que es muy importante. La reforma judicial. Sin ese voto no habría reforma judicial. Que es el cambio de régimen, por cierto. Ese significa cambio de régimen. Ese fue el punto final del cambio de régimen. Es dos. Y en lo tercero que ha marcado, o sea, es uno, inseguridad. Dos, Congreso. Congreso, debates en el Congreso. Y tres, Trump. La llegada y la postura de Trump. Que empieza a gobernar desde antes de. Desde en Mar-a-Lago recibe a Trudeau. Despacha. A Milley. Desde ahí amenaza, sobregaza. Desde ahí gobierna. Recordando que en el 18 también López Obrador canceló el aeropuerto antes de llegar. Sí, en noviembre. Sí. Es decir, está gobernando antes. Lo cual también la debilidad de Biden. Biden no existe ya. O sea, Biden no existe. No importa lo que diga. Es Trump el que está gobernando. Y son los tres temas que marcan el inicio de gestión. Los tres, los tres son de alguna manera, marcan el posible futuro del país. O sea, la inseguridad está marcando al país lo que se está discutiendo en el Congreso. Y que se decide el Congreso está decidiendo el futuro. Y Trump está amenazando el futuro del país. Yo vio nada más, perdón, por las formas, sí, cuál es lo que se está discutiendo. No, lo que se está aprobando. Se está aprobando. Sí. Están aprobando todo lo... Todo. Dicen, porque hay una cosa que también algo se necesita hacer afuera. Porque yo he leído algunos análisis de afuera. El Wall Street Journal trae un artículo de alguna gente y dice que la presidenta Schembo fue la que hizo la reforma judicial. No es cierto. O sea, bueno, pues no es cierto. Se tocó ella, pues. Pero viene, pero viene. Porque lo ven así, ¿no? Pero, mira, tiene razón en lo de seguridad, pero lo más riesgoso que tenemos en seguridad es que es tal el tiradero, por decirlo. De los abrazos. Es el gran fracaso de los abrazos que de pronto mucha gente, expertos en el asunto de seguridad y que conocen y lo han estudiado durante 30, 40 años, de pronto ahorita empiezan a mostrar impaciencia. Y he escuchado a dos o tres, en dos o tres mesas de análisis, donde expertos, gente que conocemos y que es reconocida por su experiencia, empiezan a exigir plazos. Ya tienen que poner, se tienen que poner y es tanto, lo que no entendemos es que es tanto el tiradero primero, que va a costar mucho tiempo. Y ¿sabes qué? Que hay que aceptarlo y tenemos que aceptarlo, aún los corazones sangrantes que andan en todos lados, hay que aceptar que quitarle el control al crimen organizado en las regiones donde tiene el control, eso va a costar sangre. Y mucha sangre. Y tiempo. Y mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. A ver, ¿se me hace normal que quieran poner algo de tiempo? Como para ver las tendencias. No, no, no. Se me hace normal que lo quieran hacer, no estoy de acuerdo, no. Lo que no se me hace normal es que quieran poner métricas que no sirven de nada. O sea, esas métricas con las que quieren medir. ¿Cómo cuáles? O sea, que en el número de muertos baje, que no... No, porque lo que es, es calidad de vida. O sea, hay métricas que son más cualitativas. Es, la inflación puede ser una medida de la inseguridad, porque mucho de la inflación hay componente de inseguridad, porque te controlan actividades económicas. Claro. ¿No? Y entonces, no es que bajaron los muertos en tal estado. No, bajaron los muertos porque el crimen tomó el control, cobra extorsión, decide los precios de nodo. Y nadie le está disputando el control de la plaza. Eso no ha acabado la inseguridad. O sea, es la calidad de vida, la calidad de vida que tiene otras medidas distintas a las clásicas. Hay más allá, la inseguridad va más allá, la inflación puede ser una, la migración y el abandono de localidades puede ser otro. O sea, localidades abandonadas. Yo tengo uno muy sencillo, el que pueda salir a la calle. Esa es otra, que es cualitativa. Es cualitativa, es decir, ¿están las calles llenas o no? Sí, están llenas, sí, pero vete a las 11 de la noche. Y me van a decir, no, Polanco está lleno. Sí, pues sí. Vete a Vistapalapa. Sí, sí, vamos muchas. O ya no digas, yo estoy nuevamente como decís tú, de la arrogancia del altiplano. Sí. Muchísimas ciudades del país, y ya no digamos comunidades, no puede salir de noche. Voy a unos anuncios y regreso con la mesa. ¿Una conclusión, mi Roy? Sí, voy a hacer dos afirmaciones y una pregunta. Afirmación una, para aquellos que creen que fumar vapeador no es fumar. Fumar vapeador es fumar. O sea, no le acabamos, ¿no? Sí. Por otro lado, fentanilo y vapeador no es lo mismo. O sea, no pueden estar en la misma ley como si tuvieran el mismo nivel de peligrosidad. A ver, no puedes haber elevado por un tema familiar, que hizo López Obrador, que hacía políticas públicas, a partir de casos personales y familiares, como lo del vapeador, a prohibición constitucional, si con una ley secundaria hubiera sobrado. Pero igual, equiparar el fentanilo. Pero la tercera pregunta es, si todo el argumento que lo creo de la OMS sobre la peligrosidad de los vapeadores y lo que sí es cancerígeno y todo es cierto, no hay ninguna diferencia entre ese análisis y el que tendría cuando analizas un cigarrillo. Tiene el mismo nivel de peligrosidad, de nicotina, y entonces, si tiene el mismo, ¿por qué no solo lo regulas o este lo prohíbes? O sea, ¿por qué no le das el mismo tratamiento? Porque en casa no se usaban los cigarrillos, se usaban los vapeadores. Ese es el motivo. Porque no se recoja. Pero a eso voy con esas tres preguntas, que la pregunta es crítica. Es decir, si de veras es cierto todo esto, pues también prohíbe el cigarrillo. Y además, al prohibirlo y volver prohibido el vapeador, le diste a todos los vendedores, vendedores clandestinos de droga, le diste un nuevo producto que vender. Hoy la caricatura de Paco Calderón hoy es extraordinaria en Reforma. Está un mafioso, de esos como nos pinta él, ¿no? Y está el gobierno de México, dice, este es para ti, le da un vapeador. Está regalando un nuevo producto a vender. Para el crimen organizado. Nuevo mercado. Le abrió un mercado al crimen organizado. Exactamente. Claro. Pues sí. Pero está de forma constitucional. Sí, sí, sí. Mira, yo quiero nomás, ojalá y a la presidenta de México, se dejen de grillas todo el oficialismo, de grillas propiciadas no sé de dónde. No, cómo no. Pero bueno, que están propiciadas y la dejen enfrentar la amenaza de Trump, porque la amenaza de Trump es a México y está jugando el futuro de México. Y en el futuro de México, con todo respeto, va el futuro de esos 50 años que dicen que van a gobernar la revolución de las conciencias, capaz que les acorte el tiempo a Trump. Gracias, don Pepe. Y nomás déjame una frasecita, nada más que es de Jonathan Swift y que es un consejo para los buenos amigos, decirle, es de hace tres siglos la frase, decirle, amigo, que vivas todos los días de tu vida. Nada más. Con eso. Con eso. Con eso. Gracias, don Pepe. Gracias, Joaquín. Gracias, mi rey. Nos vemos el miércoles. Oye, ¿qué? América Cruz Azul. ¿Cruz Azul? ¿Hay una duda? No, no, yo pregunto. No, 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 no va a alinear el gato, no va a alinear el gato tis. Ejercicio de masoquismo. A ver, ahí, Cruz Azul o América. América, él va a Pachuca, va a decir que Pachuca. Aquí, por aquí no vale, ¿eh? No, 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 no. Ah, ya. ¿Va a jugar el bar otra vez? Bueno, seas insidioso, menos. Gracias, Roy. Gracias. Gracias, don Pepe. A ver, voy él contigo, Israel Aldave. ¿Qué pasó esta mañana?